Avant Junior, con nuevas medidas y prestaciones que facilitan el juego a niños de 8 a 11 años. Inspirada estéticamente en las Tortugas Ninja, es una pala con unas prestaciones únicas en el mercado, ya que cuenta con tecnologías exitosas utilizadas en nuestras gamas Pro, como el marco hexagonal, el núcleo alargado y el agujereado gradual y lineal. ¡Gracias!